Me cogí un año sabático en el amor Y de mi veintitanto si este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me cogí un año sabático en el amor Y de mi veintitanto si este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Y yo me quedo con eso, los pecados lo rezo No meto el corazón donde solo caben besos Hace mucho que no estaba como estoy Siendo yo viviendo el hoy sin importar lo que pueda opinar Y el resto está difícil que en este momento vuelva y te conteste Que te diga que sí que sin ti yo no tuve suerte Cuando es todo lo contrario Me fui de vacaciones y estoy de aniversario Me cogí un año sabático en el amor Y de mi veintitanto si este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Me cogí un año sabático en el amor Y de mi veintitanto si este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Está difícil que vuelva a ser la misma De antes Si yo no creo que vuelva Que vuelva a enamorarme Eh, eh, eh Está difícil que en este momento vuelva y te conteste Que te diga que sí que sin ti yo no tuve suerte Y de mi veintitanto si este fue el mejor No le cambiaría tan solo un día Con los ojos cerrados lo repetiría Y de mi veintitanto si este fue el mejor